Bien amigos, estamos con José Heredia, quien es el presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. José, gracias por estar con nosotros y háblenos las expectativas con relación a este torneo que se avecina, esta temporada 2020. Bueno, muy buena tarde a todas las fanaticas de Pío Deporte. Pío es mi hermano, yo voy a decir alguna cosita de él, pero no la voy a decir. Bien, el torneo está viento en popa, nosotros tenemos todas las comisiones trabajando hasta las 10 de la noche. Ya está prácticamente todo listo, como explicó en la rueda de prensa el presidente, el comité organizador. Van a haber muchas novedades, sobre todo va a haber tarde de niño todos los domingos. Vamos a premiar dos inmortales del deporte en el área de baloncesto y vamos a tener varios concursos. Nosotros estamos tratando de que la familia abra el baloncesto. Los domingos va a ser un día muy activo, donde vamos a estar jugando desde las 11 de la mañana. Va a haber comida de los comedores económicos a un precio bien asequible. En fin, tenemos un torneo que pensamos que va a ser uno de los mejores de los últimos años. Asumir el reto luego de dos temporadas exitosas con Fernando Teruel a la cabeza. Y usted, entonces, heredar eso que dejó Fernando Teruel, ¿qué nos puede decir? Bueno, prácticamente yo no he herado nada, porque Fernando es, aparte de mi profesor, mi hermano, es el director general del torneo. Las experiencias adquiridas en esos dos años le sirven de mucho a él y a mí, prácticamente. En Adoía no hay una sustitución de un presidente, simplemente hay una sustitución de una cara. Fernando continúa siendo uno de nuestros principales colaboradores y yo pienso que con ese aporte nosotros vamos a tener un torneo mucho más exitoso. ¿El mensaje de invitación a todas las fanaticadas del baloncesto del distrito? Bueno, es lo que estamos diciendo, queremos la familia Valle Baloncesto. El baloncesto este año va a ser de mucha calidad. Nosotros acabamos de realizar el torneo SU-23, donde aparecieron una serie de muchachos de mucho talento. Ahí, inclusive, fueron a finales dos equipos, el Caliche de Cristo Rey y Rosa Duarte, que son dos equipos no tradicionales. Lo que habla de cómo ha ido avanzando el baloncesto en la capital. Por eso no vamos a tener SU-25. Creemos que con ese talento de los clubes, nosotros tenemos un gran aporte para el equipo superior. Esperamos el apoyo masivo de las fanaticadas este año. José Heredia, presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.